Lo que escuchan son las primeras notas de Cervantina, una obra del compositor Juan Durán, en cargo de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. El maestro Víctor Pablo Pérez es el director de la Orcam. Era una obra pensada no solamente para celebrar el aniversario de Cervantes, sino también para este concierto en el que iban a actuar la camarata, los niños iban a sumarse, a reforzar de algún modo, a la cuerda de la orquesta profesional. Viento y cuerda se entrelazan en Cervantina, que hace un repaso a ciertos temas relacionados con el Quijote y con la época de Cervantes. Lo interpretan en conjunto los músicos de la Orquesta Profesional y de la Camerata Infantil Fundación BBVA Orcam. El estreno será hoy en el Auditorio Nacional de Madrid, donde los más pequeños demostrarán cuánto han aprendido en el poco tiempo de vida que tiene la joven orquesta y los beneficios que tiene para ellos tocar con profesionales. Aprendes mucho porque es gente profesional que se dedica a ello a diario, entonces tienes mucho respeto, pero también bastante curiosidad, porque te dan muy buenos consejos de cómo tocar, de no ponerte nervioso. Y es esa curiosidad la que les hace aprender y tomar consejos de los grandes de la música. Cuando toques en un concierto que no te pongas nervioso, porque los que están más nerviosos son los que te están viendo, no tú. Los profesionales que comparten escenario con estos pequeños genios asumen un importante papel. Y el poder servir de motivación para gente más joven, pues es un reto. Un reto y una inyección de energía. Y los adultos, al ver que una criatura, un muchacho, un niño, una niña, está tocando con esa carga de ilusión, de fuerza, se contagia automáticamente. O sea, que el beneficio es para todos. Y eso se nota en el escenario. Se suceden las notas y los sentimientos fluyen, dejando un regalo para los oídos y para el alma.